El peso mexicano es la divisa más apreciada en lo que va del año, con un avance de 1.83%. Ayer el tipo de cambio interbancario cerró en 16.67 centavos por cada dólar. Además, se prevé que siga sumando fuerza hasta alcanzar el mínimo de 2023, que fue de 16.62 pesos por cada dólar. Especialistas coinciden en que nuestra moneda ha ganado fuerza ante el debilitamiento del dólar, pero también por la entrada de remesas, por el turismo, por el near sharing, por una serie de atracciones de empresas extranjeras debido a la cercanía geográfica, sobre todo el near sharing, que ha generado expectativas impresionantes y que ha estado cumpliendo, por la proximidad particularmente a Estados Unidos, que ha detonado un desarrollo económico impresionante. Hoy el peso mexicano de las monedas en el mundo más fuertes. Yo no sé si usted lo sienta, señora. Yo digo, para que hoy, si señor le toca ir al mercado, si señor le toca ir a hacer la despensa, y lleva el billete y la moneda para comprar, señor, lo que tenga que comprar en el mercado. Para que se sienta poderoso. Traigo puro peso mexicano, era. Más noticias. Filiberto Velázquez, director del Centro Minerva Bello, reveló que se liberaron órdenes de aprehensión relacionadas con el asesinato del normalista Yanqui Gómez, crítico que la Fiscalía de Guerrero incurrió en una omisión grave al no solicitar la detención de los policías involucrados, y acusó que lo que se cometió en contra del normalista fue una ejecución extrajudicial. Samuel García, gobernador de Nuevo León, respondió a la investigación que revela la presunta triangulación de al menos 200 millones de pesos a firma jurídica y fiscal de abogados, un despacho jurídico de él y de su padre. Los recursos fueron otorgados bajo el concepto general de honorarios por servicios profesionales, sin especificar los servicios recibidos. Y con mucho gusto les vamos a demostrar todo esto, que debió haber salido antes de este golpe muy, muy bajo. El gobierno a través de la UIFE también ha hecho denuncias de este tipo, señor, con información parecida. Un juez del Penal Federal del Altiplano en Almoloya de Juárez concluyó no vincular a proceso a dos exsecretarios y exfuncionarios del Estado de México y empresarios de OHL Aleática por el caso de explotación ilegal del viaducto bicentenario. La Fiscalía General de la República adelantó que iniciará acciones en contra del juzgador y que apelará el fallo. La Fiscalía de Jalisco confirmó la localización de Lucero Berenice Romo, fundadora del colectivo Jóvenes Buscadores, reportada como desaparecida en Tlaquepaque el pasado 12 de marzo. Las autoridades solo informaron que se encuentra en buen estado de salud.